El día que Tony Stark se fusionó con su armadura, Tony había leído el Darkhold. Una noche, él es encontrado en Stark Industries con su armadura. Estaba muy malherido. Le intenta quitar su traje, pero él se niega. Al poco tiempo, Tony, después de haber tenido la armadura puesta, estaba sin ninguna herida. Él se había curado por completo sin explicación. Pepper le quita la parte que se encontraba en su brazo, pero cuando lo hacen, se dan cuenta que su brazo estaba completamente destruido, como si su piel se hubiera adherido a la armadura. Tony se vuelve a colocar el traje y le dice que lo iba a solucionar. Al poco tiempo, las cosas se ponen peor. Un líquido empezaba a salir de la armadura. Pepper analiza a Tony y el horror era cierto. Dentro de la armadura, Tony ya no tenía más piel. Toda se había disuelto. Pero no solo era eso. El resto de su cuerpo empezaba a desintegrarse poco a poco, hasta que el traje se fusiona al 100% con él. Cables del traje se encontraban dentro de su cerebro. Su cráneo había desaparecido por completo. Tony Stark, como lo conocíamos, ya no existía más. Él lo acepta, se pone de pie y se dirige a su computadora. El cómic completo lo encuentras en los comentarios. ¡Gracias!